Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Vargas, ProMaster Organic Leal. Un placer compartir con ustedes el siguiente diseño, que de seguro será de gran utilidad para su salón y para su crecimiento profesional. Fíjense bien, como siempre hemos comenzado aplicando el acrílico pétal de la colección Bright en técnica de reversa. Coloqué mi Perfect Form y voy primero a utilizar el Organicolor Purple y el Black en las anclas de tensión, cuidando perfectamente la perla para evitar que se derrame. Vamos a esperar a que tome un poco de consistencia o si no, podemos quitarle un poquito la humedad para poderlo manejar. Voy a comenzar en el ancla de tensión izquierda y poco a poco y después ajusto el acrílico muy delgadito cuidando perfectamente voy a colocar ahora el Organicolor negro quitando nuevamente la humedad para completar el ancla de tensión derecha. Es muy importante que cuidemos de no manchar lo que es la almendra ya que esto es parte de la estética del diseño que siempre tenemos que estar cuidando. Ahora vamos a ajustar el acrílico de los laterales y bajamos un poquito más. Para muchas de ustedes manejar los Organicolor ya es muy familiar probablemente para muchas de ustedes no es importante que antes de trabajarlo en una uña hagan algunas muestras para poder controlar la cantidad de humedad y sobre todo las consistencias de cada uno de los colores. Aquí coloqué una perla para unirla con el color negro. Ahora voy a utilizar el acrílico box de la colección Sundance Todos los acrílicos que tienen un poquito de elementos de decoración es importante que los agitemos siempre antes de utilizarlos para que puedan aplicarlos de una manera uniforme. Tomamos una pequeña perla y se van a ir incorporando los elementos en el momento en que nosotros tomemos la perla. Voy a colocarla y ahí van a ir saliendo los elementos en color blanco. Alguno voy a subirme al Organicolor morado. Fíjense cómo es importante unirlo y se desplaza fácilmente es cuestión nada más de que ustedes empiecen a familiarizarse con el producto y con cada uno de los elementos que maneja esta colección. En un costado voy a dejar un espacio completamente libre pero no dejo de estar ajustando el producto continuamente. bien, una vez que coloqué el color box vamos a hacer una mezcla de glitter en este vasito coloqué el glitter Shimmering Sun el Funkadelic y el Fun este es de Ultra Fine 1 Las partes son dos partes de Shimmering Sun media de Funkadelic y media de Funk con tres partes y media de acrílico cristal Ustedes pueden elegir cualquiera de los glitter metálicos para que puedan hacer mezclas tornas oleadas para que puedan hacer efectos especiales a la hora de aplicarlos dénse la oportunidad de conocer estas mezclas Esta cantidad que les di es para poder realizar todo el set completo de unas uñas del tamaño número 6 en uñas cultural Ahora voy a colocar una pequeña perla De igual manera es importante que siempre estemos checando la cantidad de humedad o el clima con el que estamos trabajando para evitar que el producto se derrame o tardemos mucho en poderlo trabajar Lo uno un poquito Y se dan cuenta estoy completando la punta Coloco un poquito más de producto Se dan cuenta toma consistencia es muy noble manejar los glitter Siempre las que van empezando también les recomiendo que antes de probar cualquier colección se den la oportunidad de hacer mezclas con glitter porque son mucho más maleables es más fácil inclusive de lograr una línea de sonrisa mucho más perfecta Presionamos siempre con el cuerpo del pincel Aquí ya delineamos Y vamos ahora a realizar Down 3D sobre esta base Yo voy a utilizar el acrílico ultra white de secado rápido que siempre como mis compañeras expertas en 3D Mariana Contreras y Claudia Mendoza ellas siempre nos han recomendado trabajar con el acrílico ultra white por la consistencia y la maleabilidad que podemos nosotros realizar ya sea High 3D lo que es Down 3D o lo que es Flat 3D cualquiera de estas podemos nosotros trabajarla así Bien ahora vamos a hacer unos pequeños pétalos y los vamos a unir simulando medias flores o flores completas pero lo primero que tenemos que hacer antes de realizar la 3D es completar con acrílico cristal que lo tenemos ya aquí a la mano toda la unidad ese espacio es muy importante que quede cubierto para que cualquiera de los pétalos que puedan caer sobre este espacio sin taparlo porque es parte de la magia del diseño que haya unos espacios en transparente Si ustedes no pudieron realizar lo que es el área muy plana pueden aplicar una capa muy delgadita de acrílico cristal para emparejar la superficie y sobre esto trabajar el Down 3D Bien Voy a tomar la primera perlita la coloco voy a esperar a que tome consistencia para poder empezar a hacer el pétalo y presionar Empiezo a presionar y de manera abierta siempre dejando un área mucho más levantada que otra Si se dan cuenta voy a colocar lo que son los pétalos de manera separada para realizar un efecto que quede abierto De igual manera presionamos no tiene exactamente una dirección que deban ustedes colocar los pétalos exactamente en una ubicación simplemente vamos nosotros a unirlos pero siempre cuidando de que los primeros deben estar separados se dan cuenta aquí voy a colocar el tercero pero los voy a colocar en la parte central para que en el momento en que yo empiece a presionar y abrir como el abanico estos pétalos se puedan unir y vean como fácilmente yo puedo lograr y ver como se enlazan los pétalos por último coloco una una perlita mucho más pequeña y la coloco aquí en el centro se dan cuenta para evitar tapar lo que es el área que aplique acrílico cristal aquí voy a hacer uno más chiquito y más levantado lo direcciono unos ligeros gajos serán también los que voy a direccionar hacia el centro que así es como nosotros formulamos cada una de las uñas en direcciones diferentes en una uña el área cristalina va a quedar en un lado en otra va a quedar en un costado en otra en la punta y vean como logramos formas de Down 3D divertidas y sobre todo diferentes que no se parecen una con otra ahora voy a adherir algunos artículos de decoración comenzando por un confete que puede ser traducido tornasol y también colocaré algunos metales ya sean estoperoles que ustedes pueden elegir colocar indistintamente en todas las áreas de la uña por último algunos ligeros estoy aplicando acrílico cristal para colocar lo que es hoja de oro la estoy presionando para que se pueda hacer mucho más se contraiga ahí está poderla separar un poquito ahí está con el mismo pincel y que haga contraste el mismo dorado también en la punta aunque haya dorado yo voy a colocar otro pedacito de hoja de oro ahí está siempre adherido con acrílico cristal ustedes pueden intercambiar los elementos de decoración es cuestión de que ustedes decidan ahora por último fíjense bien lo que vamos a hacer tres gotitas de gota de arte roja en un vasito y seis gotitas de arte azul en tres cuartos de vasito de monómero serán suficientes para que ustedes puedan encapsular lo que es todo el set completo como lo hemos estado trabajando primero encapsularé con acrílico cristal un área de la flor en rojo y vean cómo voy a matizar y también con gota de arte azul se sigue viendo esa cristalinidad y esa transparencia que nosotros queremos lograr pero sin encapsular completamente para que algunas áreas también vayan con acrílico cristal ustedes pueden también jugar con las gotas de arte para invierno utilizar dorados en tono en tono en tono ámbar ya saben que Organi Nelly tiene todos los productos para que ustedes realicen cualquier efecto y cualquier color por último terminaré de encapsular con acrílico cristal toda la uña comenzando de la línea de la línea de tensión aquí completo todo el peralte y paso sobre el relieve el down 3D que nosotros estábamos trabajando y sigo encapsulando hasta terminar toda la punta bien una vez que ya está seca vamos a retirar lo que es la forma para escultura para comenzar a limar con nuestra lima de grano 100 es importante que siempre limemos de manera ordenada nosotros recomendamos siempre primero comenzar con los laterales checando perfectamente que uno de los lados de la lima esté hacia arriba primero siempre laterales cualquiera de la forma que ustedes hayan elegido ahora bien en la punta en vez de limar de manera recta haré un resaque por lo que colocaré la lima en 45 grados para lograr que el resaque se pueda visualizar en un lateral si se dan cuenta ahora continúo con los faldones lado izquierdo ahora lado derecho y así hasta terminar la superficie ok una vez que le dimos forma vamos a pasar con nuestro pulidor esponji en la punta también es importante ya que este tipo de limado que hicimos para que no quede filoso no olvidar sellar perfectamente con el pulidor bien ahora retiramos todo el polvo con una gasita empapada con synergy white vamos a limpiar perfectamente y vean como el color de la gota sobre el glitter toma un color y un matiz interesante por último con mi negar pene en color negro voy a realizar un trazo comenzando comenzando con uno de los laterales en cada una de las uñas que nosotros realicemos iremos alternando hacia abajo y este lo que voy a hacer es subirlo y darle un poquito de vueltita que queden bien unidos este trazo lo que es en el área está completamente transparente voy únicamente a delinear para que quede bien marcadita el área vamos a esperar a que seque para dar el terminado con gel finish ahora con un poquito de resina voy a adherir un cristal exactamente donde hice la curvita para direccionar ahí queda esto puede ser únicamente aplicado en una sola uña o aplicar cristales sorowski más pequeños por último vamos a aplicar el gel finish en el contorno no olvidando sellar que es la punta y ahora sí vamos a curar en lámpara nuestra lámpara de Organic por un minuto una vez transcurrido el tiempo vamos a sacar de la lámpara vemos el diseño y así queda terminado nuestro diseño de Down 3D yo soy Laura Vargas y fue un placer compartir con ustedes algunos de mis conocimientos nos vemos a la próxima Chau 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 Chau